Episodio número 76. Causa noble. Mi prosperidad, tu prosperidad. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMate. Buenos días, Tiago. Buenos días, Alejandra. Buenos días. ¿Cómo estás tras el verano? Pues estoy muy bien. Empezando con muchísima fuerza otra vez. Un semestre nuevo de trabajo. Y encantada de estar grabando otro podcast contigo. Yo estoy aquí en Barcelona. Estoy preparando unos meses muy intensos. Ya estamos preparando también lo que es la convención global de noviembre. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Salvador García, director ejecutivo de BNI Málaga y Granada Sur, pero también director del distrito de BNI para BNI Andalucía. Y miembro del Círculo de BNI y una persona con mucha, mucha experiencia en BNI. Así que me complace mucho hoy compartir este podcast con Salvador. Salvador, bienvenido. Hola, muy buenos días desde la oficina de BNI en Málaga. Encantada, Salvador, de tenerte con nosotros en este podcast. Y el tema para hoy es un tema muy peculiar. Todos sabemos que, bueno, Tiago es una persona que siempre se adelanta a los acontecimientos y nos va dando nuevos tips. Y el verano creo que estudia para sorprendernos en septiembre con nuevas cosas. Y el tema de hoy es causa noble. ¿Por qué has elegido este tema? Bueno, el tema es la causa noble, mi prosperidad, tu prosperidad. Mira, yo para que cualquier grupo, una empresa, una familia, cualquier grupo de seres humanos se pueda cohesionar necesita tres condiciones. Uno necesita tener valores claros, valores que puedan unificarles, unirles, ¿no? Uno, necesitan tener un modus operandi, es decir, necesitan tener una manera de actuar, sean rituales, sea lo que sea. Pero, pero, necesitan tener una causa noble. Necesitan tener algo porque luchan. Por ejemplo, una familia puede luchar por la educación y el futuro de sus hijos. Una empresa puede luchar por la sobrevivencia y por lograr determinada dimensión. Una ONG también puede luchar por algo que tengan claro. Pero cuando, cuando tenemos claros nuestros valores y un modus operandi, nos falta, muchas veces, una causa noble. Y eso, tras reflexionarlo, entendí que sería necesario que pudiéramos trabajar las causas nobles de BNI. ¿Quién las hay? Muchas. Pero hay que organizarles y hay que, hay que, hay que, hay que poder incluirles dentro de nuestro cotidiano, de nuestra forma de estar en BNI, para que podamos ir más allá y para que podamos generar la prosperidad. ¿Qué opinas tú, Salvador, sobre este tema? Bueno, yo creo que hasta ahora nos hemos dado cuenta, nos hemos aprendido que el networking profesional para una empresa es como respirar. Y en BNI lo hemos hecho hasta ahora con valores, además. Lo hemos hecho a través de una serie, de un grupo de valores. Yo creo que esos valores representan el combustible. En nuestro combustible, yo creo que representan ese horizonte de conducta. Quizás unos principios básicos, sin los cuales la vida, pues no sería lo mismo. No sería lo mismo ser vivida sin esos valores que tenemos. Y como digo, son el combustible. Pero nos falta algo más. Nos falta la dirección, la dirección correcta, apuntaría, el camino que vamos a recorrer. Y esa sería la causa noble. Hacia dónde vamos para llegar el 25 de diciembre de 2025. Esa sería esa causa noble en la dirección correcta. Cada empresa, como os he explicado, cada familia, todos tienen su causa noble. Y nosotros somos un gran equipo, que es BNI España SLC. ¿Cuál es la causa noble de BNI España SLC? Mira, la causa noble, claro que yo, al trabajar todo esto, he aportado ideas iniciales. Pero me gustaría compartir con vosotros que la causa noble de BNI España SLC resultó de un proceso de trabajo común, en primer lugar, pues con el Círculo de Tero Nacional, que justo Salvador es el coordinador del Círculo, que es un órgano consultivo de oficina nacional con quien nosotros trabajamos muy de cerca y muy a menudo. Y entonces la idea, y nuestra causa noble está muy clara, construir en España una comunidad empresarial de ayuda mutua de 15.000 profesionales de negocio que apoyen a 100.000 familias de su entorno a través del aumento del negocio de sus empresas. Y esto buscamos hacerlo hasta el 2025, el 31 de diciembre de 2025, puede que unos días antes, puede que unos días antes estaremos aquí ayudando a 100.000 familias a través de 15.000 profesionales, no solo empresarios, sino profesionales de negocio, que a través de la ayuda mutua aumenten la facturación de su empresa. Cada miembro de BNI suele tener más o menos una influencia sobre 5, 10 otras personas que trabajan, y por lo tanto 5, 10 familias más. Por eso estas 100.000 familias no son números que nos salen, que no hemos calculado o hemos expuesto sin pensarlo. Y aquí algo que incluso me gustaría reconocer que fue una pequeña enorme, no una pequeña gran idea, una pequeña enorme idea de Salvador, que es que nuestra causa noble de verdad es la prosperidad. La prosperidad de nuestros miembros y a partir de ahí la prosperidad de otros, de su entorno. Bueno, los grupos podrían tener una causa noble de ayudar a niños, de ayudar a gente mayor, una ONG, lo que sea. Esas son causas nobles muy nobles, pero no son de BNI. La causa noble de BNI es la prosperidad de sus miembros. Y después, a partir de esa prosperidad, muchas otras causas nobles podremos ayudar a lograr. Pero nuestra causa noble es esta, la prosperidad de 100.000 familias a través de 15.000 profesionales de negocio que participan de una comunidad de ayudantes. Vale, yo creo que, como dice Tiago, cuando hablábamos, nos reuníamos de qué palabras importan y qué palabras debemos de apropiarnos de ellas, porque son importantes las palabras que nos decimos todos los días a nosotros, las palabras que usamos en nuestro vocabulario, porque influyen directamente en nuestro comportamiento. Así que decidimos apostar por esa idea de la prosperidad. La prosperidad, en definitiva, es un desarrollo favorable, un desarrollo positivo, satisfactorio, pero especialmente económico, que es lo que estaba diciendo Tiago. Así que queremos y andamos buscando una prosperidad de todos los miembros de esta gran comunidad para que tengan un desarrollo próspero a nivel económico. Como decía Tiago, nada tiene que ver la idea de que sea algo filantrópico, algo de ayuda, desinteresada en ese sentido, porque para eso tenemos la fundación, pero primero necesitamos tener una prosperidad económica en nuestro grupo, en nuestra región, en todo nuestro país, para poder aportar un granito de arena a esa fundación, por ejemplo. Pero estamos hablando de prosperidad económica. Y es más, si ponemos en contexto algo importante, decíamos que queremos ser esos 15.000, pero miembros empresarios en Beni España SLC en los próximos años. Pero si ponemos en contexto eso significará tener un impacto entre 100.000 y 150.000 familias. Eso es lo que estamos trabajando. En trabajadores de nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestra comunidad empresarial. Y para eso estamos caminando, para llegar a esa fecha del 25 de diciembre de 2025. ¿Y cómo podemos trasladar esta idea, este proyecto nuevo, a los grupos? ¿Los grupos tienen cabida, tienen un hueco en esto de la causa noble? Bueno, por supuesto que sí, porque al final somos tribus de tribus. Cada grupo contribuye al éxito de una región, cada región contribuye al éxito de un país, y un país contribuye al éxito global de esta organización para caminar a la forma de cambiar la manera en la que el mundo hace negocio. Así que hasta ahora teníamos los planes leves. En los planes leves teníamos una idea de ese legado a la comunidad, que ya estábamos trabajando desde hace tiempo. Cada grupo tiene la oportunidad ahora, en estas formaciones de equipos de liderazgo, de poder establecer cuál es esa causa noble, el por qué está luchando, por qué está trabajando. Y déjame que te diga una cosa, porque creo que si no lográramos alcanzar esa causa noble de cada grupo, si nos faltara un poco por alcanzarla, no sería ningún problema, porque creo que valdría el esfuerzo, valdría la pena para poder seguir caminando hacia conseguir esa causa noble. Aunque no la alcanzáramos, aunque nos faltaran algunos miembros para poder hacerlo, valdría la pena. Así que, ¿cómo podemos contribuir? Cada grupo puede contribuir a la prosperidad de su grupo. Y, como digo, a través de los planes leves que se están ejecutando para el siguiente mandato, de octubre a septiembre del año que viene, es la mejor manera de establecer esa causa noble a través del camino, a través de la ruta que representa el plan leves. Todo esto que tú me dices es bonito, me gusta, me gusta la idea. Pero, Tiago, te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces algún caso de éxito? ¿Conoces personas que lo hayan implementado y hayan obtenido un buen resultado? Es más, fue la actuación de muchas personas que me ilusionó para que pudiéramos... Que yo me hice la pregunta, ¿por qué es que algunos grupos tienen resultados absolutamente espectaculares y por qué es que otros tardan? Y entonces, al pensarlo, pues la verdad es que me di cuenta que hay grupos que ya tienen una causa noble, por alguna manera. Puede que no la tengan en una frase, y esto es lo que estamos proponiendo ahora. Pero cuando tienen esa causa noble, no necesitas que les motivemos. Son ellos los que nos retan a nosotros de venir para que les ayudemos. Y tengo, te voy a compartir historias. Bueno, una que mucha gente conoce es el grupo Brújula, el grupo de Las Palmas. Ayer llegó a 120 miembros. 120 miembros que en español hasta las 8. Y el presidente que compartió un webinar se enfadaba mucho porque la reunión termina a las 8.40. Y vamos, ya es un poco demasiado. Pero el grupo este, hace dos años, eran 30 y pico miembros. Pero creyeron, 30 y pico, 33 si no recuerdo mal, hace 24 meses. Pero creyeron en una causa noble. De aumentar la facturación, de poner las palmas en el mundo a través del tamaño del grupo, del mundo BNI, del mundo económico. Y lo harían a través del crecimiento de su grupo Brújula. Hoy son 120 miembros y generan 600.000 euros cada semana. Cada semana ahí los miembros intercambian más de medio millón de euros. 600.000 euros. Pero hay otros ejemplos. Me gusta, por ejemplo, compartir el caso de BNI Anfitriones. Un grupo de la región, aquí de nuestro amigo Salvador. El grupo Anfitriones, que se reúne, no en Málaga, Salvador se reúnen en Alaurín, ¿cómo se llama Alaurín? Alaurín de la Torre. Alaurín de la Torre. Bueno, y este grupo, hace un año eran 38 miembros. Y se pusieron a causa noble, inspirados por Brújula, por supuesto. Ayer su director lo compartía, que Brújula fue, en gran medida, pues una inspiración para ellos. Y este grupo, pues, hace un año eran 38 miembros y hoy son 70 y pico miembros. Y esto lo hicieron, pues, a través de un trabajo, pero muy, muy motivado por la idea esta de que fueran un grupo grande. Y otras historias más, ahora mismo estamos a punto de lanzar un grupo aquí en Barcelona, que se va a lanzar con alrededor de 80 miembros, y que es tan fuerte su causa noble, tan fuerte sus ganas de crecer, que otros grupos de miembros, de grupos activos, a veces me piden si pueden trasladarse a ese grupo, porque quieren estar donde sientan esa causa noble. Así que, la causa noble, para mí, hay muchas historias, muchas anécdotas, pero es muy importante que el grupo defina la causa noble, y después, claro, estaremos aquí, hay un procedimiento, hay una manera de que nos podamos acercar. Y para eso está, un poco, justo lo que Salvador comentaba, están nuestros procedimientos y, en especial, el plan leve de grupos. Ahora me gustaría que me contéis cómo podemos implementar y empezar a trabajar la causa noble en cada uno de nuestros grupos. Vale, hay una iniciativa que estamos ahora proponiendo a todos los grupos, y es que nos envíen su causa noble, que la piensen, y esto es un pensamiento que no tiene fecha, es decir, dentro de... A ver, no es que no tiene una fecha cercana, puede ser dentro de dos, tres años, da igual. Estos grupos, en dos años, han conseguido resultados espectaculares, y son empresarios y empresarias españolas, pues, ya está, ¿no? No es gente mágica, sino gente que hace cosas mágicas. Y es definirle. Tenemos para eso una iniciativa que se llama Reconocimiento Causa Noble, en que nos pedimos que nos envíen un... Vamos, el párrafo donde está la descripción de la causa noble, junto con una foto del grupo, enseñando las manos. Ya veréis en las redes sociales que hay muchas fotos enseñando las manos. ¿Por qué esto de las manos? Para que sepamos que el grupo de verdad se lo cree. Es muy importante que todos los miembros se lo crean, que los miembros sepan que están ahora luchando por una causa noble. Les daremos un diploma, vamos, un reconocimiento oficial de oficina nacional, y otros, un par de pequeñas ideas para que puedan compartirlo con su entorno, sea con los miembros, sea con invitados, muy importante, un invitado cuando viene a un grupo ver que el grupo tiene una causa noble, la prosperidad del grupo y de los que se sumen, mientras tanto, y esto, vamos, sería un primer paso para que podamos trabajar. Pero después, como hoja de ruta, tendríamos el plan leve, pero eso pediría a Salvador si puede explicar un poco cómo podemos nosotros agarrar el plan leve y conseguir que los grupos puedan lograr su causa noble. Bueno, lo comentaba un poco antes también, cada grupo al final es una tribu que está conectada y que comparten una idea, que sería esa idea de la causa noble. Hasta ahora teníamos ese legado a la comunidad, ese espacio para definirlo, y ahora estamos en pleno momento de definir hacia dónde queremos llegar. Estamos definiendo el siguiente plan de mandato y es el momento de trabajar el por qué hacemos lo que hacemos, que tenga sentido todo esto, porque hasta ahora gestionar un grupo de 100 también podría ser una idea, bueno, una excepción, pero cada vez más nuestros grupos están siendo mucho más grandes. No solamente Brújula es una excepción, en Italia hay un grupo de 106, en Inglaterra hay otro, en nuestro mercado, en Europa, ya no existe una excepción. Y para eso quizás tenemos que abandonar dos ideas, dos mentiras universales. Y yo diría que la primera mentira universal es que la gran muralla china, por grande que sea, no se ve desde el espacio y hemos construido la idea de que se ve desde el espacio. Quizás hay otra gran mentira de que el mundo está lleno de malas noticias, porque el ser humano parece que es más atractivo a las malas noticias, y todos los telediarios, las noticias del día están abiertas con malas noticias, y no es cierto, porque si no el mundo se vendría abajo. Y la tercera de las noticias es que tener un crecimiento exponencial es difícil. Como decía Tiago, nuestro grupo en anfitriones ha pasado en seis meses de 42 a 71, y ha pasado de 200.000 aproximadamente a 600.000 todos los meses. Así que están multiplicando por seis, y digo por seis, la facturación sin haber duplicado el tamaño. Así que sin haber duplicado el tamaño del grupo han multiplicado por seis, unos 600.000 todos los meses. Así que ahora, a través del plan leve, podemos hacer el ejercicio hacia dónde queremos caminar, porque lo que es el plan leve es nuestra hoja de ruta. Creo que es un proyecto muy atractivo, porque no solo mejoraría yo como profesional, mi empresa, las familias, sino que teniendo una ruta clara trazada, nuestros grupos influirían en la economía de nuestra localidad, y directamente en el ámbito en el que vivimos y trabajamos. Así que invito a todos los grupos que busquen su causa noble y sigan esa meta hasta alcanzarla. Sí, yo es eso. Yo estamos ya terminando, pero me gustaría solo dejar este mensaje. Me gustaría que todos los grupos pudieran enviar sus causas nobles, pues a través de vuestros directores ejecutivos o directamente a la Oficina Nacional, trabajando con estas dos cosas. Una frase que pueda definirle, hay que pensarle, pero tampoco esto es demasiado difícil, y después, porque muchos de los grupos ya lo tienen, lo único que es que ahora hay que plasmarlo en una frase. Y me gustaría solo compartir algo. Hoy recibí justo de Vení, Actívate, un grupo de Valencia Sur Interior, un grupo que en los últimos años no superó mucho los veintipico miembros, el grupo, por lo tanto, pequeño, pero hoy compartieron la foto, la foto de todo el grupo y su causa noble, que van por tener 80 empresarios que compartan los valores de BNI buscando facturar 10 millones de euros al año. Esto para mí me ilusiona y quería enviar un saludo muy grande a Vení, Actívate y a Vení, Conquista, también de Valencia Sur Interior, porque fueron los dos primeros grupos que ya se adelantaron y creo y espero que podáis tener el cambio de energía y de motivación que estos dos grupos ya nos enseñaron y que estoy seguro, seguro que también muchos otros grupos lo harán. Por eso habrán los grupos grandes, pero creo que tendremos un disfrute especial de que estos grupos que se están haciendo grandes, que les podamos ayudar en esa ruta hacia su causa noble, hacia su excelencia y hacia el beneficio para los miembros, sus familias y todo su entorno. Bueno, yo creo que las tribus también tienen un idioma, tienen una serie de gestos, tienen una simbología, un vocabulario. Yo creo que en Vení también tenemos esas tradiciones como a veces ponernos de pie a la hora de hablar, llevar un pin. Yo creo que ahora podemos sumar una más, una tradición más que podría ser el abrir la mano, las palmas de la mano. Así que si estás escuchando este podcast, te pediría igual que nosotros estamos haciendo, levantar la palma de la mano y decirte que estamos construyendo algo mágico. sientes de orgulloso de lo que estamos construyendo. Gracias por este podcast de hoy. Gracias, Salvador, por estar con nosotros, por transmitirnos tu experiencia y la de tu región. Enviamos muchísimos saludos a los miembros de tu región. Gracias por escucharnos. Y gracias, Tiago, porque como siempre, en cada podcast, aunque nos conocemos y aunque llevamos mucho tiempo hablando, me sorprendes con nuevas ideas y nuevas cosas para la región. Vale. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomate.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa. Gracias.